de las pruebas de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador encargado de Antioquia dio un parte de tranquilidad a todos los habitantes sobre su estado de salud. Los médicos identificaron unas alteraciones en los exámenes clínicos y decidieron hospitalizarme de manera preventiva para poder realizarme un control mucho más estricto desde cerca. Además del mandatario departamental, las alcaldesas de San Carlos, Mariluz Quintero de España, Lady Joana Cardona y el alcalde de Puerto Nare, Jaime Mejía, son algunos de los mandatarios municipales que han salido positivos en las pruebas de COVID-19. Ya hemos tenido un alcalde recuperado que es el de Nechí. Tenemos a Hispania, Ciudad Bolívar, San Carlos, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Entre Ríos y Concordia. Algunos de los alcaldes, como el de Ciudad Bolívar, son asintomáticos y se recuperan satisfactoriamente. La entrega que hemos puesto en nuestras actuaciones en los últimos meses, pues nos ponían en peligro de poder llegar a este contagio, pero no nos arrepentimos porque lo hemos hecho con el corazón. A pesar de estar gobernando desde sus casas, a través de las plataformas virtuales continúan con el acompañamiento. Otro de los alcaldes que se encuentra aislado es el de Medellín, Daniel Quintero.